Solo queda aguantar. 30 segundos más. ¿Qué miras? Alcánzame si puedes. No me alcanzarás. Vamos, vamos, no puedes. Vamos, vamos. Vamos. Aguanta un poco más. A la izquierda, a la izquierda. Esquiva. Cinco segundos. Vamos, vamos. Vamos, aguanta. Bien hecho. Sí. Sí. ¡Hurra! Soy rica. Gané. Gané. ¡Hurra! Sí, genial. Ella ganó. Esos calamares son unos perdedores. Ajá. Yo habría atrapado fácilmente a esa chica. Ay, 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 ay. A mí no me habrías atrapado. ¿A dónde irías con tus piernas tan cortitas? ¿Cortas? Mira bien. Largas, rectas, como de una modelo. Kiu, Ani, aparta tus piernas. Creo que pisaste algo porque huele mal. Pues no, están limpios. ¡Hola! ¿Ya lo vieron? Claro que lo vimos. El final fue increíble. Sí, esa chica ahora es famosa. Y nosotros, como siempre, tenemos una vida aburrida. Ah, sería genial participar en ese juego. Sí, si supiéramos cómo. Bueno, dejemos de soñar. ¡Vámonos! Hola, hijita. ¿Qué tal va la escuela? Pues ahí, normal. ¿Por qué estás tan triste? ¿Pasa algo? Nada. De todas formas, dudo que me puedas ayudar. ¿Por qué lo dices? Soy tu madre. Siempre podré ayudarte. A ver, ahora hay una serie muy popular, El Juego del Calamar. Y mis amigos y yo tenemos muchas ganas de entrar allí, pero no sabemos cómo. Oh, ¿para qué lo necesitas? ¿Por qué está de moda? No sé. Luego solo pasará de moda. Mamá, simplemente no entiendes nada. Hola, hermanito. Hola. ¿Por qué tan desanimado? Solo me quedo pensando. Por eso yo no pienso en nada. Porque luego te desanimas. Eso ya lo veo. Bueno, dime en qué estabas pensando. Resulta que tenemos una vida tan aburrida. ¿Y qué le hacemos? Es la que tenemos. Tengo tantas ganas de entrar a ese show. Hablas del Juego del Calamar. Pues sí, ya. Si supiéramos cómo entrar allí, créeme, yo también entraría. Ajá, sería divertido. ¿Divertido? Kevin, ¿has visto cuánto dinero hay allí? Se lo lleva el ganador. ¿Qué más da el dinero? Lo que vives ahí es emocionante. Eres raro. Chicos, hola. ¡Hola! ¡Hola! Ania, tengo una pregunta. Bien, pero que no sea difícil. Bueno, si entraras al Juego del Calamar, ¿qué te importaría más? ¿El dinero o la experiencia? Por supuesto, el dinero. Y la experiencia. Pero el dinero es más importante. ¿Lo ves? Pues para mí es al revés. Claro que está bien ganar dinero, pero también me gusta divertirme. ¿Por qué lo preguntan? ¿Los invitaron al Juego del Calamar? No, tranquilízate. No han llamado a nadie. Bueno, chicos. Otro día aburrido más en la escuela. Hola, soy el repartidor. Tengo una carta para Eva. ¡Esa soy yo! ¿Una carta? ¿Quién escribe cartas en 2022? A mí me envía cartas mi abuelita. No creo que sea mi abuela. Ella es muy moderna. Ay, pues yo me arrepiento de haberle regalado un teléfono a mi abuela. Me manda fotos todos los días. Vamos a ver qué hay aquí. Hola. Tiene la suerte de poder participar en el show del Juego del Calamar. Encontrará la invitación en el sobre. ¿Qué? ¿Acaso es una broma? A ver, déjame ver. ¿Cómo es posible algo así? No lo sé, pero Eva, te quiero. Pues no entiendo nada. ¿Por qué tienes que entender algo? ¿Nuestro deseo se cumplió? ¡Hurra! Bien, por lo que entiendo es aquí. ¿Vinimos al sitio correcto? Claro, no reconocen esta casa. Síganme por aquí. ¡Ah! ¿Lo vieron? ¡Es real! Les dije que era el lugar correcto. ¡Qué bien! Todo es de verdad aquí. ¡Dania, no toques nada de aquí! ¡Increíble! ¡Estamos en un show de verdad! Eva, sonríe. Nos están grabando. ¡Hola! ¡Todos voten por mí! ¡Yo ganaré! ¡Hola, jugadores! ¡Mira! ¡Es su jefe! ¡Me voy a volver loco! ¡Tienen la suerte de estar en el show con el nombre! ¡Sí, sí! ¡Ya lo sabemos! ¡Vamos a empezar ya el juego! ¡Con el nombre El Juego del Calamar! ¡Sólo uno de ustedes ganará! ¡Y se llevará el premio principal! ¡Un millón de dólares! ¡Wow! ¡Un millón de dólares! Según las reglas, cada jugador tiene que llevar un traje con un número. Los juegos empezarán mañana. Por hoy, descansen. ¡Wow! ¡Todavía no puedo creer que todo esto esté pasando de verdad! ¡Mamá! ¡Hola! ¡Estoy en la tele! ¡Chicas! Si quieren conocer a un famoso, llamen al 43789... ¡Jugadores, síganme! ¡Los llevaré a sus habitaciones! ¡Jeje! ¿Tenemos que vivir aquí todos juntos? ¡Ni siquiera hay suficientes camas para todos! ¡Yo voy arriba! ¿Lo ven? ¡Necesitamos una habitación aparte! En este show comprueban su resistencia y los ponen en situaciones incómodas. Si quieren descansar y divertirse, váyanse a las Maldivas. ¡Vaya! ¿Y ahora qué vamos a hacer? No sé. A mí me gusta todo. ¡Sí! ¡La cama está blandita! ¡Mamia! ¡No pasa nada! ¡Dormiremos en el suelo! ¡No está tan mal! ¿Qué van a hacer con el dinero? ¡Si ganan, claro! ¡Ay! ¡Ni siquiera sé en qué se puede gastar un millón de dólares! Lo primero que haré es volar a una isla del Caribe. Yo creo que los dejaré para estudiar en la universidad. ¡Jeje! ¡Qué aburridas son! Oye, ¿y qué harías tú? Yo compraría nuestra escuela y sería mi propio director. ¿Y para qué? Muy fácil. Yo mando. Una escuela así no duraría mucho. ¿Y eso por qué? Porque tener clase de educación física todos los días aburriría a todos. No solo habría educación física. Además, habría una clase de comer hamburguesas. Jugadores, pasen a la cocina para comer. ¡Oh, genial! ¡El momento perfecto! ¡Vamos! ¡Tráiganlo más rápido! ¡Ah! 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 ¿Y? Que tengan buen provecho. ¿Esto es todo? ¿Un huevo hervido y agua? Vaya, con eso no nos llenaremos. Disculpe esto. ¿Es todo? ¿Acaso creen que esto es un restaurante? No me gustan los huevos hervidos. ¡Oh! ¡Eso está mejor que los huevos hervidos! ¡Gracias! ¡Esto sí me gusta! ¡Ey! ¿Y para nosotros? Es para el jugador 002. ¿Y nosotros qué? Qué extraño, chicos. De verdad, no sé dónde sale esto. Eh... Tienes mucha suerte. Eva, si te sobra una papa frita, ¿me la das? Genial, comí tan delicioso que ya puedo dormir. Sí, tú estás bien, pero a mí me suena la barriga como si fuese un volcán en erupción. Yo no podré dormir con hambre. Chicos, dejen de lloriquear. Acuéstense ya. En el suelo no se está cómodo. Ajá. Los chicos son listos. Se quedaron con los mejores sitios. Hay que arreglar esto. Entendido. Jugador 002, sígueme. ¿A dónde te la llevas? Eh... Devuelvan a Eva. ¿A dónde se la llevaron? ¿Por qué me miras a mí? No tengo ni idea. ¿A dónde me...? Oh... Esta es tu habitación. ¿Y voy a vivir aquí sola? Sí, orden del jefe. Pero, ¿aquí hay espacio para uno más? Por favor, ¿puede Anya vivir conmigo? No. No tenemos orden de eso. ¡Ey, ustedes! ¡Devuelvan a Eva! ¿Por qué estás gritando? ¿A dónde se llevaron a mi amiga? No es asunto tuyo. Todos a dormir. ¡Qué asustada y sola me siento! Mejor duermo en el suelo, pero con mis amigos. ¡Ah! ¿Qué fue eso? Haz que esté contenta. Jugador 003. ¡Jugador 003! Eh... ¿qué quiere? Estoy durmiendo. Sígueme. No iré con usted a ninguna parte hasta que me digas dónde está Eva. ¡Te he dicho que vengas! ¡Anya! Ah, guau. Pensaba que te había pasado algo malo. Sí, me trajeron a esta habitación totalmente sola. ¿Y qué tiene de malo? Una cama. La verdad es que quería que vinieras aquí, pero no lo permitieron hasta que... ¿Hasta que qué? Hasta que dije que no me gustaba estar sola aquí. No lo entiendo. ¿Por qué hacen todo para que tú estés bien? No lo sé. ¿Puede que seas un jugador especial? Puede ser. ¡Qué suerte tienes, Eva! ¿Eso es bueno? ¡Eso es genial! Ya está. Buenas noches. Oh, ahora será la primera prueba. ¡Súper! Chicos, vamos a dejarlo claro. Si gana alguien, que nadie se enfade. Solo es un juego. Sí, chicos. No se enfaden cuando yo gane. Jugadores, prepárense para el primer juego. Estamos preparados. Escondite extremo en casa. Oh, el escondite. En eso soy el mejor. Espero que sepan las reglas de este juego. Pueden esconderse donde sea, siempre que sea en casa. A quien encuentre de último, gana el juego. No, yey, yey, yey. ¡Ya salgo! ¡Me encontraron! No, yey, yey, yey. ¡Ya salgo! ¡Me encontraron! No, yey, 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 yey. ¿Esto significa que no me han encontrado? Eva, te felicito por tu primera victoria. ¿Cómo es que no te encontramos? Significa que es esconderme muy bien. Yo tenía un súper escondite. Y mira, me encontraron de primero. Yo solo me escondí detrás de las cortinas. ¿Qué? Casi me rompo todos los huesos mientras entraba en ese armario. Y tú solo te escondiste detrás de las cortinas y no te encontraron. Pues así es. Qué raro. Jugador 002, la felicito por la victoria. Jugadores, dentro de dos minutos hay almuerzo. Por lo menos algo agradable. Ajá, huevos hervidos. ¡Qué agradable! A lo mejor esta vez puede haber otra cosa. Bueno, tenía esperanza de algo mejor. ¿Sabes? Si te tapas la nariz, no está tan mal. Pues yo me conformaría con algo dulce al menos. ¿Ya la escuchaste? ¿Qué? Ella dijo que le apetecían dulces y se los trajeron. ¿Cómo es posible? Ay, no sean envidiosos. Cómanse sus huevos. Eva, ¿compartirías conmigo? ¡Claro! Lo compartiré con todos. No está permitido. No dieron orden de eso. Perdonen. Ania, dime, ¿te enfadaste? No, simplemente no lo entiendo. La verdad es que yo tampoco entiendo nada. ¿Crees que eso es normal? Claro que no, porque ella tiene lo que quiere y nosotros esos asquerosos huevos. Sí, y la invitación para el juego la recibió ella. Es verdad. Todo es raro. Estoy de acuerdo. Tenemos que resolverlo. Chicos, ¿por qué están enfadados? Quería compartirlo con ustedes. Saben que no me importa hacerlo. No queremos hablar contigo. Oye, oye, oye. Se están comportando como niños pequeños. Qué aburrimiento. Ajá. Nos quitan los teléfonos y no podemos hacer nada. Si pudiera entrar un par de minutos a Instagram. Aquí las reglas no permiten teléfonos ni otros dispositivos, ni nada. Eso lo saben. ¡Mi teléfono! ¡Hurra! ¿Qué? ¿Pero no infringen nuestras propias reglas? No es justo. Si le dan el teléfono a ella, deberían darnos a nosotros. No hay orden de eso. Como siempre, no habrá orden de eso. No había orden de nada. Yo también quiero mi teléfono. No había orden de eso, Ania. Es que no te gusta. ¡Ania! ¡Mira qué meme más gracioso! Yo tampoco hablo contigo. Ay, ¿por qué te comportas como una niña chiquita? Porque soy chiquita, tonto. Lo sé. Solo te parodiaba. ¿Te parecía bien que a Eva se le permitiera todo? Sí, pero un teléfono es demasiado. ¡Ey, chicos! ¿A dónde van? Levántense. Es hora de empezar el juego. Kevin, ¿quién crees que ganará esta vez? Ay, Max, no lo sé. Supongo que Eva. Chicos, dejen de decir esas cosas. Jugadores, ahora empezarán un juego nuevo. ¡Qué fea es! Parece una muñeca. Las muñecas me dan miedo. Son ideas mías o ni siquiera parpadea. Tienen que saltar encima de la almohada desde un extremo de la habitación hasta el otro lado. Solo pueden saltar mientras la muñeca no los mira. Si ella ve que alguien se ha movido, serán eliminados. Tienen que saltar encima de la muda. ¡Viva! 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 Jugaremos, muévete luz verde Oigan, Eva se movió Jugador 006 es eliminado ¿Por qué yo? Eva fue quien se movió Jugador 006 es eliminado Genial, no sé para qué ponen reglas y van a incumplirlas Jugaremos, muévete luz verde Kevin, ahora perdí por tu culpa Los jugadores 001 y 003 eliminados Felicidades, Eva ¿Tiene algún sentido seguir participando? ¿Y si le dan el premio a Eva y nos vamos a casa? Chicos, yo tampoco quiero todo esto Ajá, pero todo sale como tú quieres Oh, oh, llévenme con su jefe No está permitido Quiero hablar con el jefe Ajá, bien, explíqueme, ¿qué está pasando? Jugador, ¿está descontento con algo? Sí, estoy descontenta Pensaba que le gustaba estar aquí Hacemos todo lo que quiere Exactamente, y yo no quiero eso Quiero ser como los demás Otros en su lugar estarían contentos ¿Me ha oído? Quiero estar como los demás O si no, no jugaré más Eva ¿Por qué estás gritando? ¿Mamá? No lo entiendo, pero ¿qué haces aquí? Soy la dueña del juego del calamar ¿Y por qué yo no sabía de esto? No me preguntaste No pensé que escondieras este secreto a tu hija Perdona Ah, ahora lo entiendo todo Me preguntaba por qué me pasaba todo eso a mí Quería que te gustara todo Porque soy tu madre Bien, por tu culpa Mis amigos no quieren hablar conmigo Y están enfadados Perdona, quería hacerlo mejor Sí, pero lo empeoraste Lo solucionaré todo Te lo prometo Pensaba que nos divertiríamos aquí Acá Y Eva lo ha estropeado todo ¿Qué tipo de show es este? Todos tienen que ser iguales Hagan lo que quieran Yo me niego a seguir jugando Yo también Igual no tiene sentido si Eva va a ganar Sí, chicos, tienen razón Jugadores, tengo algo que decirles Nosotros también Está bien, pero yo lo haré primero Hemos revisado todas las situaciones Y nos hemos dado cuenta de que hemos sido injustos Por eso cada uno de ustedes se lleva el premio de un millón de dólares ¿Cada uno? ¿Es para todos? ¿O un millón para cada uno? Claro que para todos Y no a cada uno Vaya imaginación tienes No entendí nada La verdad, yo tampoco ¿Por qué han decidido eso? ¿Saben? A mí me parece bien Y así nadie se enfada Chicos, ¿ya no están enfadados conmigo? Claro que no, chicos En honor a nuestra victoria Vamos a montar la fiesta más grande ¡Hurra! 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 ¡Hurra!